¡Balacera! 12 víctimas mortales fue el saldo de la balacera del último viernes en la penitenciaría del litoral. Los cuerpos eran visibles desde el aire, abatidos en el suelo. La cifra fue confirmada a través de un comunicado por el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI. El comunicado del SNAI resalta que al momento el control está retomado en este centro de privación de libertad. Sin embargo, para el penalista y criminólogo Julio César Cueva, tal control no existe. Primero, porque no hay una política pública, lo primero que usted necesita hacer es tener un censo penitenciario. Usted tiene que saber quiénes son, cuántos son, cómo están, dónde están. Pero lo que sí existe a criterio de Cueva es una política de reacción, más no de prevención. Y claro, esto solo dilata la crisis carcelaria, asegura. En donde básicamente lo que se hace es mandar un comunicado que dice que se están matando en las cárceles, tome vías alternas. Y el siguiente comunicado es mañana entramos a contar los muertos y después le decimos quiénes son y cuántos son. Es lo que hemos venido viviendo porque no saben qué hacer. ¡Ay, Dios mío santo! La masacre del viernes en la penitenciaría del litoral duró más de cuatro horas de enfrentamientos armados. Y fue el tercer hecho violento de la semana en el mismo reducto carcelario. Días antes aparecieron seis PPL ahorcados y tres guías penitenciarias fueron asesinadas a tiros mientras almorzaban al frente del penal. Ante todo esto, la Fiscalía informó que se inició una investigación de oficio para dar con los responsables. Mientras que el SNAI ha dicho que se ha levantado un comité de crisis penitenciaria. Pero para el penalista Cueva el problema persistirá porque las soluciones son parches y las cárceles reductos vulnerables. De tal manera que si usted no construye una cárcel para hacer cárcel y construye una cárcel como que si fuera una casa, va a seguir teniendo el mismo problema. Los enfrentamientos armados en la penitenciaría del litoral se produjeron en los pabellones 3, 5, 8 y 9, liderados por bandas criminales como Las Águilas, Los Tiguerones y Los Lobos. Ecuador ha soportado 12 masacres carcelarias desde 2021. 11 de ellas han ocurrido en el gobierno de Guillermo Lazo, en las que 431 personas han perdido la vida y por las que el Estado ecuatoriano ha recibido observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para UCSG Noticias, Eder Cheme.